Nuestro reclamo viene hace más de dos meses. Venimos con un reclamo por recomposición salarial, por condiciones de trabajo, en la cual nuestra empresa, que estaba acá en la industria, pretendió imponernos un acuerdo paritario que únicamente lo negoció la Federación de la FOTIA, que es la Federación de los Sindicatos de Obreros del Azúcar de Tucumán, en la cual ningún ingenio norte participó de la paritaria, porque no queríamos que nos arrastren los acuerdos que siempre hace el señor Palina y que únicamente favorecen a los empresarios y no a los trabajadores. Y nuestro pedido fue claro cuando le manifestamos que nosotros necesitábamos una respuesta porque no queremos que nuestros compañeros queden en la calle por la tercerización. Y nunca nos supieron dar respuestas satisfactorias sobre esto. Por el solo hecho de reclamar los derechos de los trabajadores, Tabacal quiere criminalizar la lucha. Tabacal no entiende que acá en la Argentina existe el gremialismo, son capitales norteamericanos. Tabacal intentó por varios veces, intentó sobornar y no lo consiguió. Y nosotros encaramos el camino de la lucha por la reivindicación de todos esos derechos que fuimos perdiendo. Y hoy estaban ante esta situación en la cual el punto cúlmine fue la represión que tuvimos día sábado. No fue la represión, fue la guerra. Porque esta mañana cuando como muchachos amigos veíamos el video, un comunes combatiente y Malvina se puso a llorar por el momento de vivir. Esta represión nace de una reunión que mantuvieron en el departamento de Ciudad de Oral, cabecera del departamento del norte de la provincia de Salta, entre el intendente de la localidad, un reconocido empresario de los medios, empresario bailantero también, la Cámara de Comercio de Ciudad de Oral, en la cual solicitaban enérgicamente que se desaloje la ruta de la ciudad número 50 a como dé lugar por cualquier medio sin importar las consecuencias. Ellos entendían que la ruta se tenía que desalojar sí o sí. Ningún juez federal del departamento de Oral de los juzgados de Oral quiso firmar la orden. La firmó un camarita de la sala cuarta de Salta Capital, a pedido de la provincia. Esto fue un pedido encubierto de la represión, porque ellos manifestaban que la policía únicamente iba para garantizar la libre circulación por caminos alternativos. Y los caminos alternativos no estaban a 30 ni 60 metros de los manifestantes, estaban a un kilómetro como mínimo. No tenían nada que hacer los efectivos policiales, cerca de los compañeros. No tenían nada que hacer a 20 metros de la luta nacional número 50, y mucho menos provocar. En hora de la mañana el ministro del gobierno de la provincia de Salta salió por un reconocido medio de la ciudad de Oral, diciendo, la policía no tiene orden de reprimir, no tiene orden de acercarse a los manifestantes, únicamente tiene que controlar y garantizar la libre circulación por caminos alternativos. y a la media hora estaba el primer enfrentamiento. En hora de la tarde se producen el segundo enfrentamiento y fueron tres frentes de batalla. Era un medio operativo con más de 350 efectivos policiales. La policía montada, la policía montada, la infantería, la motorizada. Yo tenía que agradecer a todo el pueblo de Irigoyen que se solidarizó con los compañeros de Tabacal y enfrentaron la lucha. Y si hoy los compañeros siguen en la planchada cortando la ruta, es por el valor que tuvieron de enfrentarse a todos los efectivos policiales ese mismo día. Para que ustedes se den una idea, el combate empezó a las cuatro de la tarde aproximadamente y terminó después de las ocho de la noche. No le quedó otro recurso a la policía de usar el arma reglamentaria. Y gracias a Dios hoy no tenemos una víctima fatal, porque Dios es grande, porque se produjo un milagro, porque fue un trator el que sirvió de escudo para los compañeros. No respetaron a los chicos, no respetaron a las casas de familia, ingresaron a los domicilios particulares, llenaron de gas pimienta el domicilio en el cual había una criatura de meses durmiendo, no permitían que el equipo que había llevado al hospital público de Irigoyen asistiera a los heridos. Tabacal hace uso y abuso de su condición de empresa más grande de la provincia de Salta. Y todos dicen que Tabacal es la que más mano de obra genera y es mentira. Tabacal invirtió en una destinería de última generación que no genera puestos de trabajo. Y la inversión demandó más de 40 millones de dólares con la ayuda del gobierno provincial. Tabacal invirtió en una planta de cogeneración de última generación que costó más de 50 millones de dólares. Creo que también tuvo ayuda del gobierno provincial. Y únicamente fueron tres puestos de trabajo los que se crearon ahí. La verdad, que todos los políticos de la provincia de Salta sientan ese temor de enfrentarse a Tabacal, sientan ese temor de ponerse a la par de los trabajadores, porque en este momento es cuando nosotros necesitamos que el poder político esté a la par de los trabajadores, no para ordenar la represión, sino para solucionarles las problemáticas de los 57. Despido que Tabacal hizo de manera arbitraria, ilegítima y discriminatoria, en una franca demostración de represión a aquellos compañeros que hicieron uso del derecho a huelga que por constitución naciste. La verdad es que deja mucho que decir que estos políticos, hoy, en hora de la tarde, no puedan exigirle a Tabacal, que desista definitivamente los despidos, la reincorporación inmediata de los compañeros y que nos dé la garantía de trabajo, porque Tabacal, si hoy garantiza trabajo por unos meses, no se sabe qué puede pasar cuando termine la presente temporada, la zafra, o qué es lo que puede pasar al inicio de la temporada que viene. Nosotros no vamos a abandonar, no vamos a levantar ni la medida de fuerza, ni el corte de ruta. Hasta tanto no se nos garantice la reincorporación definitiva de los 57 compañeros. A nosotros, mientras tengamos el apoyo de los trabajadores, mientras tengamos el apoyo de todo un pueblo, porque la verdad es que hay que reconocer la poblada que se armó a histórica, nosotros no vamos a resignar ni un trabajador por el solo hecho que Tabacal no entienda que el derecho a huelga en la Argentina existe y es constitucional. ¡Gracias!